¿Qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, vengo a traerles noticias de última hora, la cual desde el día de ayer ya tenía una ideita más o menos de qué era lo que estaba pasando, pero bueno señores, vengo a confirmarles que actualmente ya hay otro traspaso confirmado en la NBA a partir del día de hoy, ya saben que se abre en teoría esa pequeña mini agencia para hacer cualquier traspaso ya oficialmente y pues ya se firmaría como, digámoslo así, el papel ya por la tarde, pero bueno, yo hoy en la mañana ya pueden empezar a hacer todos esos movimientos y todo parece indicar que los Phoenix Suns tiraron una casa por la ventana para poder adquirir por fin a Chris Paul, esa estrella que tanto les hacía falta entre comillas para hacerlo equipo con Devin Booker y por fin avanzar por lo menos de los playoff un poquito más, ¿no? Bueno, todo parece indicar que los Phoenix Suns otorgan a sus principales activos además de Devin Booker para poderse hacer de los trabajos de Chris Paul, otorgan básicamente a Abdel Nader, perdón, a Kelly Ubre, Ricky Rubio, Tai Yoren y Jay Leak y la primera ronda del 2022 que no sé, no sabemos pues que que ronda le vaya a tocar a Phoenix, pero pónganse a ver, o sea, literalmente están otorgando tres de sus principales activos que viene siendo Kelly Ubre, Ricky Rubio y Tai Yoren, entonces es básicamente medio equipo lo que otorgaron por Chris Paul, Oklahoma City Thunder estaría enviando únicamente a Chris Paul y Abdel Nader a los Phoenix Suns y es por eso que era lo que estaba comentando hace un día, Oklahoma desde el día de hoy comienza su remodelación desde cero, básicamente se quedaron sin activos importantes, ya no tienen ni a Danilo Galinari, ya no tienen ni a Chris Paul, no tienen ni a Russell Westbrook y pues únicamente se están quedando con personas con un rol un poquito más secundario, digamos lo que ahora sí las estrellas del equipo va a ser pues Kelly Ubre y Ricky Rubio, además de Steve Adams, que lo más probable es que en los próximos días o en las próximas horas podamos observar algún intercambio entre otro equipo, ya que se vio demasiado interés por la parte de Aquaman a poder incorporarlo a otra franquicia, pero bueno, esta noticia es muy importante porque nos cierra completamente el mercado a Los Ángeles Lakers y nos abre nuevas posibilidades para que Los Ángeles Lakers puedan adquirir ahí un posible Derrick Rose o un posible algún activo que ya sabemos de Spurs que todos estamos de Mar del Rose, pues estamos muy felices por verlo jugando al lado de LeBron James y Anthony Davis, pero bueno señores, esta es una información como les comento de última hora, ya está confirmada, Adrian Wobnarowski fue el que la confirmó y bueno, a mi parecer, quiero decir un comentario que la verdad, no sé si muchos compartan esa misma característica, que yo tengo, pero básicamente lo que está haciendo Phoenix es otorgar a la mayoría de sus activos que daban pelea en los playoff, daban pelea en la temporada regular y básicamente se quedaron con Devin Booker y Chris Paul, o sea son sus únicos, digamos los jugadores que lo voy a decir así tal cual lo valen la pena en el equipo y no sé, siento que otorgar tantos activos por Chris Paul se quedaron básicamente solos, no veo algún otro jugador que pueda apoyarlos, pero pues me pueden cerrar la boca y en un futuro, pues avanzar incluso a unas posibles semifinales o cuartos de final, pero bueno señores, conforme vaya pasando los días, vamos a ver diferentes tipos de movimientos, yo considero que el siguiente movimiento que va a haber de Oklahoma es esa posible salida de Steven Adams, del equipo, porque se ha visto mucho interés por parte por ejemplo de Boston Celtics o de alguna otra franquicia por ahí, pero bueno señores, esa es toda la información que les quería traer el día de hoy, ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima.